Yo sé que apenas se está reactivando el fútbol profesional en nuestro país, pero quiero hacer un llamado a la memoria de los hinchas de Millonarios. No se les olvide cómo estaba jugando el equipo de Alberto Gamero antes de la para. Y no se les olvide porque seguramente él va a salir con las excusas de que ahora no tiene a David McAllister Silva, que tuvo dificultades al momento de la preparación del equipo. Y Millonarios está fuera de los ocho. Está en una posición penosa por allá en la casilla 16 de la tabla de posiciones. Entonces yo quiero que el hincha de Millonarios castigue a Alberto Gamero por lo que ha hecho durante el año en Millonarios, porque lo tiene fuera de la zona de clasificación. Un equipo que no juega bien y que no pinta para nada bien. Así que si bien el fútbol tuvo que detenerse por la para del coronavirus, el proceso de Alberto Gamero ha seguido y Millonarios sigue siendo un equipo de media tabla para abajo. www.eldeportivo.com.co